... Les invito a que me escuchen lo que les voy a contar. Un recuerdo del pasado, incómodo pero real. No me extrañaría nada que en los próximos minutos se vea alguno reflejado en lo que cuenta este niño bruto. Un recuerdo que viaja desde el 2003 hasta hoy. Soy el último moikani. Para mis colegas es el moikani. Por si no me identifican, les daré a continuación para que entiendan estas pintas una breve explicación. Eso no. Yo te pido un cigarrito y el dinero te lo mando mientras hago el caballito. Vamos, que soy un angano. Y si no le ha parecido suficiente explicación, déjenme que se lo cante como una presentación. Ahora. ¡Oye! Vamos a encantar. Vamos a por flamencica buena. Vamos a... Este que es... Al tres, al tres. ¡Homenaje! Maluma me está mirando y acariciándome el pelo y me ha dicho por tu pelo y me ha dicho por tu pelo que eres jesura de angango. Maluma sigue mirando como con ese ticismo y yo pensé pa' mí mismo Maluma, ¿qué haces en mi cuarto? Yo sé que tú eres un angango, tú eres un angango, tú eres un angango porque el dolor que había por tu casa lo lleva colgando, lo lleva colgando. En la nuca la melena y en la orejita un sarsillo con mi chandita ojera y flora arriba el cubito. Angango, ya se ha perdido el angango, ya no hay chavales mangando ni quinceañera preñar mirando tú qué coño has mangado el chugu es rojo. El chugu es rojo. El chugu es rojo. ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Mátalo! ¡Lo matamos! ¡Muida, guida, guida! ¡Dame un euro! 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 ¿Tú iras tan siendo chulo? ¡Vale! ¡Podemos cigarro! Con esta historia tan pura seguro que te conmueve He tenido una vida dura Como la tabla de nueve Me gustaba hacerme el chulo incluso desde preescolar Tenía un triciclo yo R y el babi de DJ Vang Fueron años muy bonitos Aquello de mi niñez Yo jugaba con los Legos y te montaba a Arizona 10 Cuando empecé en el colegio Me estoy equivocado No me hiciste, no me hiciste el colegio No veía a Heidi y Marco Que me entraba a sonolencia Nada más que veía a Goku Piña, fatada de violencia Por eso a mí me encantaba ver lo del equipo A Mi favorito era el negro De MDA Cuando empecé en el colegio El uniforme era Nike Yo si voy es con mi oro y con mi sandita Nike Mi mamá me hacía el bocata para llevármelo para el cole Yo miraba y le decía Pon más loncha, ole Todos los días en el recreo me cogía el director Quemando con el mechero Me dio Kinder Chocobón Yo solo tenía un amigo Este es peor que un dolor Yo acabé en Los Selecianos Y el director en Puerto 2 Nos metíamos en la clase con el típico gafota Y aunque suene parecido Yo lo que soy es grifota Aún recuerdo con cariño Cuando había clase de música Y tocaba con la flauta Prodi Versión acústica Aún recuerdo con cariño Cuando había clase de música Y tocaba con la flauta Prodi Me metí en un instituto, me metí en un FP, me metí en un grado medio, donde me pudiera meter. Luego intenté trabajar, a todo estaba dispuesto. Pensaba que mi perfil iba a ir un error después. Pero al ver que de lo mío no me iba a comer nadie, me compré una navajita para ganarme yo mi pan. Me junté con mis colegas, con el Abraham y el Seu, y me monté mi negocio, ya era yo un entrepeneuro. Mangándole a chavalitos que iban por los hallazones, me sacaba un dinerito y además de detención. Dame 20 centimitos, pedía yo por residencia. Me ha dejado tirado la moto. Otra vez, qué coincidencia. Última tecnología, me lo monté del carajo. Déjate de tontería, arme un viso, un oterrajo. Transferencia emitida, engaño. Robundo. Pero como ven. Robundo. Se metían. Se metían las monedas los chavales de Tocadis dentro de los calcetines por si se acercaba el cano. Pero quise dar un salto y me fui para Barbate. No hace falta que te diga lo que hacía con el llame. Calla. Viene hasta tierra un barquito, más típico no lo hay. Traigo el culo lleno grifas, desde Tarifa hasta Caí. Vamos, que no me comparen el pellico de un buen canco con el que damos más en un porretodo. En mi barrio mis vecinos me apodaban Cinco J, porque aunque no era un cochino consumía muchas bellotas. Me pelé al cenicero y me hice un pir sin vacilón. Y me gasté mis ahorros tuneándose al león. De fiesta me iba a la punta y allí conocí el amor. Yo le dije, ¡Dame un lleno! Y eso ya la conquistó. ¡Qué noche de corga era! Me decía haciendo un baile. Agarrándome los cuellos de la camisa rock baile. Pa' no manchar ser chandita que le trajeron los reyes, saltó un charco de pipí y se le cayó el náy de muelle. Y guácalas en sienta, fue un instante casi mágico, porque pusieron camela de otro cinematográfico. No fue cosa de una noche. Yo iba a verla todos los días. A la puerta del Alberti con un porro de María. Íbamos los dos en la moto pa' las carpas de Connie. Sin el casco, me la suda, no podía ser más feliz. Los dos haciendo el caballito, casi a pido de un repique. Por poquito no acabamos, igualito que Cenique. En el mes señe ponía TKM, niña, siempre tu noquito te camela. Xunenica resulona, gordita, muero por ti. En mayúscula y minúscula, todo eso era niña. Y en la foto de perfil montada en Photoshop, la yo es retuneada y encima montada los dos. Xumoi arrobaos un mail. Parecía subnormal. Me lo cambié por Gmail, que era mucho más formal. En la playita en verano iba siempre con lo típico. Un canuto, mi litrona y mis amigos de nombres bíblicos. Bueno, y evidentemente no me podía faltar un bañador de llamas y mi tatuaje tribal. Con la Jessy en los corrales, el cariño llevó arroces y acabó haciéndome padre a la adulta edad de 12. Paseábamos al chiquillo y siempre se cagaba el guarro. Y decía en el cochecito, ¡Más potencia para tu guarro! El carrito del Geray era tan guapo, tenía puesto cuatro bafles y por abajo unos neones. Nos metíamos en el cine y nos saltábamos la cola. Pa' ver peli de chiquillo, siete vírgenes, herbolas... Mi chiquillo me salvó de no terminar un hoyo. Repetí que hay en su clase y siempre me sirvió de apoyo. Pero el niño va creciendo y veo que ya nada es igual. Se han perdido las evanés y las motitos trucadas. Los malotes ya no van con el pelado arcubito, ni con la iguana en el hombro, ni el rosario cocolito. Ya no escuchan brifigüeno, ni se dicen, ¡Ay, su hermano! Ahora se dicen, cariño y les encanta mecano. Ya no cantan flamenquitos, ni le mangan a las viejas. Ya no cantan flamenquitos, ni le mangan a las viejas. No hay pelea en pescaditos, ya no hay piercing en las cejas. Lo que sí que se mantiene, y aquí dejarse de rollo, es que aunque todos sean veganos, se mete en su medio pollo. Aunque haya pasado el tiempo, mantendré la tradición. Voy a pedirte pa'l libreto poniéndome vacilón. Que yo, que yo, dame un euro. O lo que me quiera dar. Que me saque a la moto, y la he venido a tirar. Solo pido cuando muera, que en el cielo, Jesus Christ, me reciba con su hermano. ¡Welcome to Paradise! Bueno, va a cantar unos pupleses. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que lo descargué en la cárcel, tres años. ¿Pero que tú para Paradise? Sí, yo le pago así. ¿Pero que eres correccionario? Me pusieron un montón de partes, y ya me tuvieron que ir a la orquesta. ¿Pero que tú para Paradise? Espérate, que se me renguinchalor. Esperemos que Ramón tenga un afinador, cuando lo vea. Ahora. ¿Se acuerdan, Pito? No. Va, para, va, para. ¿No? Sí, sí. Venga, venga, venga. A la idea. Pa, para, pa, para. Pa, 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 para. Pa, 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 para. Pa, 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 pa. Vivo en un piso alquilado. Vivo en un piso alquilado y lo comparto con un muchacho susariano Pero nuestra convivencia no está yendo bien del top Porque no la tiene siempre limpita toda la casa Deduciendo así que más que ordenado yo soy un falla Cuentan que Michael Schumacher Cuentan que Michael Schumacher ha mejorado y que poco a poco va mejorando Empieza a notar su cara y a tener movilidad Y ahora por la noche la silla rueda con un mandito Escribe muy lenta su biografía con un deito Olo como estés niñera Olo como estés niñera Otro servicio de la camisa cuando tú quieras Cuando suba X, X, W, 4, 3, ja, 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 la letra más grande como en mi casa Que le está costando a mi abuela cogerle rollo al WhatsApp Desde que se ha retirado Ellos me inocan de Ribera y me da coraje Porque llevo siete años escribiéndole cumple Lo que espero ahora con impaciencia y me le colocan A ver cuando empieza Santiago a cala meterse coca Siempre he sido muy nervioso Siempre he sido muy nervioso Y me pasé toda una niñera repartiendo hostia Solamente estelada para si estaba justificante Pero a ver, no era por nervioso para serte franco Yo era monaguillo y el cura al barrio que estaba mal Cuando tenía quince años Cuando tenía quince años Desarrollé unas habilidades extraordinarias Para hacerme las bajitas con dos manos a la mentira Porque tenía un pene gigante para hacerte franco Yo era monaguillo y el cura al barrio que estaba mal Cuando estés comiendo bacon y estribillo Cuando estés comiendo bacon Piensa que estás aumentando el riesgo de tener cáncer Te puede entrar la misteriosis y comes carne mecha Con los chicharrones te puede dar un paro cardíaco Y si eres vegano puedes cagarse en tu puta madre A la clase trabajadora Tampoco iba Vamos a cantar a la de sí Que está todo guapo Y además es para la Jessy que está ahí con la gorra rosa Y con Emily ¡Sí! ¡Que pase, que pase! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La queremos! Ahí está, ahí está Esto va para ti, Jessy Y además no solo es bonito Que vale de homenaje también ¡Vámonos por la Jessy! ¡Vámonos por la Jessy! ¡Vámonos, vámonos! La cabeza del cabeza La otra la cabeza No la que me echa La que es como el cabeza Pero mujer La cabeza del cabeza Tiene que ser diferente Que del cante siempre entre la gente De bajuna como es Que tenga piercing Y hasta en la boda Se ponga un siandar Que le guste mucha brilla Y que cantifica que Rosalía No es lo suficiente en ganga La cabeza del cabeza Como buena gatitana Baja en bata Y en pijama A por pan o a por cerveza La cabeza del cabeza Su loquita Deciré Guarda en su moto Y a más Un huevito Quita murta Y un pedazo de navaja Y un pedazo de navaja Y no le pido más tatuajes Que el conejito de Playboy Rosa Y no le pido menos malaje Ni que sea menos escandalosa Y no le pido tener trabajo Mucha tela Y no le canto Porque me dice ¿Qué hace? Y no le pido Pa' gasolina Ni te digas ¿Te imaginas? Ni dejes de pelearse Solo le pido Somos en gangos Que me esté esperando Después de La cárcel Bueno, después del paso doble Esto es todo bonito Pues vamos a cantar unos cumples ya Los que no nos sabemos tampoco Quiero decir que si salen más Por culpa de Que no pasa nada Yo lo que quiero decir Es que cuando terminemos Pues tenemos chapitas Muy poquitas Y hay un montón de libretos La gente no lo quiere He estado esto guapo En los libretos Pero me saco Son de colores Los libretos Están tan guapos Vamos a cantar los cumples ya Como en Alpito Disculpe que no me acuerdo Es, es, es A mí nunca me ha importado De que se casen Y se arregunten Como yo quiera Si tengo más de un amigo Ya con esa condición Lo que no me gusta Es que tengan niños A paredilla Que luego el chiquillo Casi seguro Que es del Sevilla Me he comprado un dinosaurio Bueno, pito, pito Me he comprado un dinosaurio Me he comprado un dinosaurio Para que cuide de mi unicornio Cuando viajo Me da miedo Que algún día Se lo intente merezar Le dicho a mi hermano Que le eche un ojo Y le ponga acá Me lo estoy inventando Soy hijo único Perdonarme Tengo un amigo enfermero Tengo un amigo enfermero Que en el quirófano Se está hartando De asefimosis Y no pude reprimirme Y me tuve que preguntar ¿Cómo están de media Los Cayetano Que has operado? Pues lógicamente Los hay más dulces Y los hay más salados Ahora todos los milenials Tienen muchísima más conciencia Sobre su sexo Y su género es fluido Y va cambiando con la edad Soy pansexual Dijo claramente Allá es mi sobrino Y esta misma tarde Se mete un cundi Por el chumino Siempre cuestionando todo Siempre cuestionando todo Me hago preguntas filosofales Súper profundas ¿Dónde vamos tras la muerte? Estaría bueno el mausuricio Si a veces A veces si alguno De aquí me explica Si mientras uno caga Al otro está al lado En una sillita No, 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 no No, no, no Es el peor No, no, no No, no No, no No, no Todos los años por febrero, a Stephen Hawking le hacemos chistes por carnavales, a Schumacher y a Schenichel le han caído dos o tres, y ahora que no entras tú, y ahora que no pienso me estoy acordando de Álvaro Ojeda, que ojalá se cuide y tenga salud hasta que se muera. Venga, acercad la boquita, trágatela para que te llegue hasta la garganta, échale un cable a tu amigo, las dos lenguas a la vez, chúpame la vena de arriba a abajo y de lado a lado, le dijo Rivera a Santiago a Cali a Pablo Casal. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido... Le dijo Rivera a Santiago Bacal y a Pablo Casas. A la clase trabajadora, tampoco iba. Gracias.